Bueno, y regresemos con Adriana Treviño. ¿Qué más nos cuentas de nuestro planeta Adri? Cristal, les platico, el planeta podría superar en tan solo siete años el umbral de calentamiento de 1.5 grados si las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando. Así lo advirtió un grupo de científicos este martes en la COP28, instando a los países participantes a actuar. Según el estudio presentado, las emisiones de CO2 procedentes de carbón, gas o petróleo alcanzarán un nuevo récord este 2023. Esto podría complicar cumplir con el acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados para evitar catástrofes naturales.